Expertos en Derecho se dieron cita en la Contraloría General para dar su visión sobre la potestad de dictaminar que tiene el organismo de control. El propósito de estos encuentros, efectuados el 24, 26 y 27 de septiembre, fue de impulsar mejoras en esta acción, recogiendo la opinión de los expertos. Los académicos valoraron la iniciativa, considerando la relevancia que tiene en la administración del Estado la función jurídica de la CGR. Una de las grandes fortalezas de la Contraloría es la potestad dictaminante. El derecho administrativo chileno se lo debe en buena parte a la potestad dictaminante. Requiere de algunas mejoras, pero por lo pronto es a partir del ejercicio una atribución que le ha contribuido a la certeza del funcionamiento de la administración y del ejercicio de los derechos de los particulares frente a ella. Este es un típico de casos donde a uno lo inviten para mejorar lo que ya funciona bien, es una sana y sensata política pública. Otros académicos como Enrique Rájevich y Jaime Jara destacaron el ejercicio de transparencia llevado a cabo por el organismo fiscalizador. Es una excelente oportunidad para poder contribuir a mejorar estos procedimientos que al final del día significan ver cómo se están aplicando las normas, cuál es la función de la Contraloría, cómo hay más transparencia. En la actualidad creo que las instituciones del Estado deben necesariamente acometer, es muy necesario generar procesos de reflexión al interior de las instituciones para los efectos de que los perfeccionamientos que son necesarios en este mundo que es tan ágil. Enrique París, quien también participó en una de las jornadas, sostuvo que la actividad es una nueva demostración de una apertura institucional. Yo creo que la Contraloría ha entendido que hoy día cuando nos enfrentamos a una crisis de las instituciones, una crisis de la confianza en ella, las instituciones tienen que actuar. Creo que la Contraloría está tomando conciencia de que frente a los ciudadanos la opacidad que muchas veces puede haber caracterizado su accionar o el accionar en general de la administración tiene que ser revisado. Esta actividad buscó replicar la exitosa experiencia de los conversatorios sobre toma de razón. Además, se enmarca en el objetivo estratégico Agilizar y Simplificar los Productos Jurídicos, contenido en el Plan Estratégico 2017-2020 de la Contraloría.